¿Qué tal a nuestros amigos que siempre están pendientes de las redes sociales, especialmente en el espacio de la entrevista de News TV? En esta oportunidad tenemos como invitado al ingeniero Carlos Pineda, quien es el precandidato a la Alcaldía Municipal de Santa Ana. Queremos conocer un poco más acerca de usted, para que nuestros amigos televidentes conozcan quién es Carlos Pineda. Primeramente, muy buenas noches a todos, un saludo especial a toda la comunidad que nos ve a través de las redes sociales. Muchísimas gracias a ti, Berenice, por la oportunidad que me has dado de darme a conocer. Pues bueno, Carlos Pineda es un santaneco que nace en el año de 1982. Mi papá es profesor, docente normalista. Mi mamá es vendedora del mercado. Pues bueno, mi formación académica fue en la Escuela San Juan Bosco. Y en el año 2007 me graduó de ingeniero industrial. Yo fui criado en un entorno de comercio, ¿verdad? Y mis padres me inculcaron siempre aquellas ganas de querer salir adelante y de ser una persona próspera. Pero también el servicio al prójimo y el amor al prójimo. Mi padre, por ser docente, le caracterizaba tener que ir a las comunidades y era docente de campo, ¿verdad? O sea, su trabajo era en la Escuela Bartolomé Bolaños y en ocasiones me llevaba. Y compartía con los niños de la escuela y también con los docentes que trabajaban para él. Pues bueno, en el trabajo que él realizaba, me enamoré del amor que él tenía por la comunidad y por la zona y por su escuela. Y eso me ha llevado a mí a ser una persona muy presente en el servicio al prójimo, muy presente en querer ayudar en el intercambio o en la mejora de vida de cada uno de los ciudadanos. Bueno, Carlos Pineda es un hombre de principios y valores. Soy católico, ¿verdad? Como decía, tuve formación salesiana, pero lo más importante que podemos hablar es que me encanta el servir a la gente, me encanta ayudar al prójimo. Y pues bueno, o sea, hemos caminado diferentes lugares de Santa Ana. Eso es muy importante, ingeniero, el amor hacia el prójimo y también conocer cuáles son las necesidades de los ciudadanos en Santa Ana. Por eso me gustaría que quienes nos miran en la pantalla, pues, conozcan acerca de cuáles son las aspiraciones políticas si quedara electo en las próximas elecciones internas. Bueno, primeramente mis aspiraciones políticas, si Dios me permite, nos convertimos en el próximo... Ahorita soy un precandidato, si Dios nos permite, ganamos las internas y próximamente nos convertimos en el alcalde de Santa Ana. Pues la aspiración que tengo es que transformemos juntos Santa Ana, con las comunidades y con todos los sectores de nuestro municipio. Pues yo creo que si desde la trinchera en la que nosotros hemos estado trabajando, hemos puesto nuestro granito de mostaza para ayudar a la vida de las personas y tratar de generarles un desarrollo que sea sostenible en el tiempo, como no lo podríamos hacer desde la silla edilicia. Su servidor ha impulsado diferentes proyectos de alfabetización digital durante años a las comunidades. Y, pues, bueno, si lo he hecho fuera de un entorno político, ¿qué no podríamos hacer si tenemos la oportunidad de estar dentro de la política? Bueno, nos gustaría que nos comente acerca de cuáles serían aquellos proyectos emblemáticos que tenemos para la ciudad de Santa Ana. Primeramente, necesitamos la reactivación económica de Santa Ana y que sea de una forma equilibrada, pero también acelerada. Vamos a impulsar el turismo. Santa Ana tiene un potencial enorme. Tenemos montañas, tenemos balnearios, tenemos diferentes comunidades que ofrecen una belleza de paisajes y donde puedes ir a compartir y vivir. Por ejemplo, tenemos el Cerro Tecana, donde está la cruz. ¿Por qué no hacer un festival de la cruz todos los años ahí? También tenemos el Cerro Santa Lucía y ¿por qué no hacemos que todas las personas cuando ingresen a Santa Ana vean unas letras gigantescas que digan Santa Ana y tengamos un mirador en esa zona? Tenemos que sacarle provecho de la potencia que tenemos. Tenemos uno de los centros históricos más bellos, como pueden ver, nuestra catedral es hermosa, nuestra alcaldía. Pues bueno, ¿por qué no iluminar la cruz más grande del mundo, que está compuesta por cuatro iglesias y llamar la atención de la comunidad internacional? Tenemos ya diferentes lugares que las personas tal vez, porque lo ven todos los días, no saben el potencial que tiene. Tenemos la Escuela de Bellas Artes y Oficios, la Escuela Mariano Méndez, que así la conocen algunos. ¿Por qué no podemos hacer festivales gastronómicos en ocasiones ahí, para que los turistas locales y también internacionales conozcan ese lugar? Sé que estamos viviendo ahorita la pandemia del COVID, pero eso no es un impedimento para prepararnos con los brazos abiertos para cuando la comunidad internacional supere esto, puedan venir a nuestra ciudad. Y así como el presidente Nayib Bukele ha colocado al Salvador ante los ojos del mundo, colocar a Santa Ana también ante los ojos de toda la comunidad internacional. Primero, le vamos a apostar fuertemente al turismo, eso es lo primero. Pero nuestros proyectos deben de complementarse, porque si queremos que el turismo en Santa Ana crezca, no podemos presentarles calles arruinadas a los turistas, pero también calles inundadas. Tenemos que resolver de una vez por todas las inundaciones que se dan todos los años. Tanto los vendedores formales como informales sufren todo el tiempo. Cae una tormenta, se inunda la calle. Como ustedes saben, Santa Ana está construida en una pendiente y pues bueno, hemos crecido de una manera desordenada. ¿Por qué no elaborar un par de proyectos de lagunas o de pozos de retención de agua con reinyección a los mantos acuíferos, con apoyo o gestión de la comunidad internacional? Porque podríamos al mismo tiempo quitar las inundaciones y cuidar los mantos acuíferos que se están secando. Como ustedes pueden ver, los proyectos se complementan. Si nosotros quitamos las inundaciones, el problema es que se estén arruinando las calles a cada rato, ese problema lo vamos a superar. Porque ya no se trata de arreglar las calles para mientras, se trata de arreglar las calles de una sola vez por todas. También vamos a apoyar mucho a hacer gestión con el Ministerio de Obras Públicas para reparar nuestras calles. Y también queremos hacer nuestro esfuerzo propio, porque si dinamizamos la economía de Santa Ana, aunque la municipalidad no tenga capacidad económica de hacer proyectos, pero los podemos gestionar. Pero también, si el concepto es dinamizar la economía, significa que tenemos que tener capacidad económica de poder también implementar en un futuro proyectos propios. Hay maquinarias modernas con las cuales puedes imprimir las calles de una noche a la otra. ¿Por qué no hacerlo? Porque si lo hacen en otros lugares del mundo, ¿por qué no hacerlo en Santa Ana? Tal vez ahorita puede escucharse como un sueño. Pero hace mucho tiempo, el presidente Nayib Bukele nos enseñó el sueño de ver un centro histórico de San Salvador bonito. Y ya lo vimos que sí se puede. También ha demostrado que el Salvador tiene potencia, que el Salvador puede salir adelante. Tal vez no se pueda hacer de una manera inmediata, pero en un futuro cercano se puede llegar a cabo. Por la experiencia de esta pandemia, necesitamos apoyar a los productores locales, tanto a los agricultores también. Necesitamos que Santa Ana tenga un proyecto que se llama Casa, que es una central de abastecimiento de Santa Ana. Tener una tiendona y que Santa Ana pueda abastecer a todos los municipios que están alrededor de nosotros. Y también tener aquella posibilidad de abastecer Sonsonate, de abastecer Aguachapán. Pero que todos los miembros de la cadena, desde el que siembra hasta el que consume, puedan participar del proyecto de la tiendona. Para vendedores formales e informales. Creo que todos debemos de caber dentro de este proyecto. Y que inclusive la energía que utiliza este lugar sea energía renovable. Como ustedes pueden ver, son proyectos bien visionarios. Pero si nosotros no soñamos, entonces no sabemos qué tanto podemos alcanzar. Tenemos un sinfín de proyectos, pero primero tenemos que ir paso a paso. Hacer que Santa Ana vuelva a ser una potencia económica, con el turismo. Que la gente vea lo bello que tenemos en nuestro centro histórico. Arreglar lo que es el problema de las inundaciones y hacerlo de las calles. Eso sería parte de las primeras etapas. Quiero que Santa Ana se convierta también en la ciudad más limpia del Salvador, de Santa América. Y si es posible, hasta del mundo entero. Bueno, excelente. Me gustaría que nos dé un mensaje final para quienes nos están viendo en las redes sociales para estas próximas elecciones. Bueno, primeramente a toda la comunidad en general, un fuerte saludo. Pero también a nuestros amigos de Nuevas Ideas. Les quiero decir que me den la oportunidad de poder ser el próximo candidato. Ahorita soy un precandidato. Denme la oportunidad porque juntos podemos lograrlo. Carlos Pineda está apoyado por un equipo de profesionales de las diferentes áreas y por líderes comunitarios. Ya que hemos hecho trabajo territorial durante años. Y creemos que Santa Ana sí puede ser la nueva Santa Ana. La Santa Ana que todos queremos. El 19 de julio son las internas. Espero me den su voto. Y sé que juntos vamos a hacer historia. Bueno, le agradecemos, ingeniero Carlos Pineda, por venir a la entrevista a News TV. Tenemos un escenario hermoso como nuestra Catedral de la Ciudad de Santa Ana. Así que el mensaje ya está dicho para los ciudadanos. ¡Gracias!